Hoy vamos a adentrarnos en una perturbadora historia que ha estado circulando por las redes sociales. Un vídeo que ha dejado a miles de internautas con escalofríos. Originalmente compartido en TikTok, comienza a revelar una figura misteriosa. Una figura que parece ser una niña, pero no una niña cualquiera. En la pelumbra, la cámara logra captar a esta figura con brazos doblados de manera antinatural. Su rostro, inexpresivo, con los ojos, blancos. Sí, así es, ojos blancos que parecen mirar directamente hacia ti, desafiándote desde la pantalla. ¿Quién es esta niña? ¿Qué está haciendo allí, en medio de la noche? Esas son las preguntas que han mantenido a los internautas al borde de sus asientos. Algunos han sugerido que podría tratarse de un fantasma. Una presencia del más allá que se manifiesta en las sombras. Otros, más escépticos, sugieren que podría ser alguien afectado por una enfermedad o incluso una elaborada farsa. El vídeo ha causado tanto revuelo que ha acumulado más de 700.000 reproducciones. Pero lo más impactante es que nadie parece tener respuestas claras. Solo más incógnitas y una sensación persistente de inquietud. ¿Te atreverías a ver el vídeo por ti mismo? Prepárate, porque una vez que lo veas, la duda y el miedo podrían acompañarte mucho después de que termine.